Y estas son las imágenes en vivo que estamos recibiendo desde la comuna de Macul. Está ahí la hinchada colocolina en las afueras del Estadio Monumental. No se han abierto las puertas, no hay nada preparado respecto a un festejo. Todo tenía que ser el próximo fin de semana, la fecha que le toca, además de local a Colo-Colo, a pesar de que salió campeón una fecha antes. Pero de todas maneras la copa y los festejos se realizarán de manera oficial en ese partido. Sin embargo, se corrió la voz que los jugadores aterrizaban en Santiago y que iban a ir al Estadio Monumental. Así es que los hinchas se fueron inmediatamente a ese lugar para festejar y recibir a los campeones. Y habría preparado una comida esta noche para el plantel. ¿Quién festejó en cancha en el Estadio Sánchez Rumoroso? Y pocas veces Macul ha tenido tanto sentido en el trabajo de un técnico. Gustavo Quintero llegó vía terrestre desde Buenos Aires en la mitad de la pandemia con un Colo-Colo virtualmente destrozado por los conflictos internos y por las batallas entre jugadores y el cuerpo técnico. Se hizo cargo del plantel, lo salvó en aquella oportunidad de perder la categoría en el historiado partido frente a la Universidad de Concepción. Gustavo Quintero además tiene un registro que puede sonar impresionante. Resulta que hay apenas dos técnicos en la historia del fútbol chileno que han salido campeones con dos equipos grandes. Gustavo Quintero había sido campeón con Católica, ahora lo es con Colo-Colo. El anterior era Luis Álamos, el zorro Álamos, que ganó el título del 69 con la... que ganó con el Valé Azul de la Universidad de Chile y luego se la campeona en 1972 con el conjunto de Colo-Colo. ...y que en cualquier momento vamos a ver pasar el bus que trae a los jugadores de Colo-Colo que se han coronado campeones durante esta jornada en Coquimbo. Nos quedamos ahí con esa imagen para ver en directo la pasada del cuadro Albo que va camino al Estadio Monumental donde nos decía Aldo hay preparada una comida, un festejo, pero privado. A pesar de eso son ya miles las personas que han llegado a las afueras del Monumental. Acá está ahora a ducharse afortunadamente en Coquimbo. Por lo tanto el avión... ¿Tienen listos para la comida? No sé si listos, pero yo creo que van a pegar alguna pasada para ir más formales a lo que es habitualmente la cena con que se distingue a los jugadores campeones. Con custodia policial entonces el cuadro Albo llega hasta la capital proveniente de la región de Coquimbo tras obtener la corona número 33. Los hinchas han llegado hasta el terminal aéreo de Santiago y reciben un Colo-Colo que como suele ser habitual en este tipo de festejos, Maca, golpean los vidrios, asoman las ventanas, hacen gritos, pero hay una gran ausente que es la copa. La copa no está, la copa va a llegar. Entonces, como ya les hemos insistido en el próximo partido, tiene que ser entregado oficialmente por la NFP, pero los jugadores Albo ya están en Santiago habiendo obtenido el título de campeón del fútbol chileno. Ahí está, dos buses entonces lleva a todo el equipo, al cuerpo técnico de Colo-Colo hacia el Estadio Monumental donde este es el panorama que les espera. Una imagen aérea con nuestro dron da cuenta de la cantidad de hinchas que han llegado hasta Macul para recibir y festejar a su equipo en esta estrella número 33. Así está entonces el festejo colocolino en la ciudad y vamos a estar más adelante en todo nuestro bloque deportivo para revisar en detalle todo lo que fue el encuentro y la carrera de Colo-Colo hasta llegar a la fecha del día de hoy. Tenemos imágenes de Plaza Baquedano a esta hora, Aldo, y también revisamos imágenes de lo que fue durante esta tarde la llegada de hinchas hasta el sector de Plaza Italia. Ahí están hinchas que en algún momento se dispersaron, no precisamente por la acción policial, a pesar de que había presencia policial, pero no fueron dispersados por la fuerza pública, al menos en las imágenes que nosotros pudimos ver. Lo que nos hace pensar es que se fueron al Estadio Monumental. En algún momento en masa y de manera muy coordinada, toda esa hinchada que estaba ahí, yo te diría hasta aproximadamente las 8, 8 y cuarto, estuvieron ahí concentrados en Plaza Italia. Probablemente al correrse la voz de que venían los jugadores y que iban a ir al Estadio Monumental, ese grupo entonces de hinchas fueron a encontrarse con sus ídolos, con los protagonistas de este campeonato y de esta estrella número 33. Así que a esta hora en Plaza Italia hay bastante normalidad, muy poquita gente, presencia policial, pero ya no queda esa hinchada que pudimos recoger en imágenes de esta tarde, que es la que estamos compartiendo con ustedes. Ahí pueden ver ustedes lo que es Plaza Baquedano, incluso con tránsito normal de automóviles en ese lugar. Ahora,